para esta ocasión vamos a ver la configuración de los receptores en el tru para trabajar con radio externa la srl 35 de topcon bien para comunicarnos antes tenemos que comunicarnos desde el windows con el equipo a través de bluetooth buscamos el receptor agregamos el dispositivo en este caso ya lo tengo agregado pero para que vean como lo agregamos activamos la opción una vez comunicado por bluetooth entramos al topcon receiver utility que viene a ser la opción del tru, nos conectamos y buscamos la vía de conexión que es el bluetooth conectamos con el equipo estamos conectando a un receptor gr5 topcon bien, una vez establecida la conexión va a estar dando unos segundos ahí esta, entramos a setting y aquí vemos la configuración general, estamos trabajando con radio la velocidad de 38400 con el canal 46455 el protocolo que estamos usando de trimestal a un watt de potencia así es como tiene que estar en caso de que podemos obtener distintos canales de frecuencia que es lo que se determina para el trabajo la configuración previa el protocolo de salida o de recepción de datos que vamos a tener de la corrección de la radio base bien, esta configuración es la indicada para la radio externa srl 35 watts una vez hecha la configuración se guarda y podemos irnos al magnet field desconectándonos del equipo y lo del magnet se repetiría la configuración en otro video